La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días está cerca de ti tienes que mirar mano ayer cuando tengo miedo cuantas veces creo que no puedo seguir guardo en aquel manto marcado por la sangre de Jesucristo en la luz Madre mía tu lo abrazaste y lo guardaste en tu mano un día conmigo en el tiempo es hermoso de la vida y un día conmigo en el tiempo es hermoso y un día conmigo también madre enséle a ser bien y como tu fuiste coronado y levantado Dios también levanta tu vida y que no olvido que tengo la corona de la bendición que no viva de mi alma que viva la plena de la vida es cierto que tu dispones para mí en tu sangre madre y señor padre por la vida choco amén 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 Revealos tu gloria, deseamos ir mucho más feliz, queremos tu presencia, Jesús. Jesús, amará el que está sentado, pero no, amará el que vive el mar, siempre, siempre, será la gloria, será la onda del poder, será la gloria, será la onda del poder, al que está sentado, pero no, amará el que vive el mar, siempre, siempre, será la gloria, será la onda del poder, será la gloria, será la onda del poder, al que está sentado, pero no, amará el que vive el mar, siempre, siempre, será la gloria, será la onda del poder, será la gloria, será la onda del poder. Al final. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, espíritu del Señor, de los que nos ubican, Maríapil. que el Señor esté con todos ustedes y que Dios implica a los hijos, los años ya que nos encontrarán que no tenemos que alentar queremos que se vaya pero que se vaya que se lleve todo porque si sigue otro año por ahí lo que queda es un otro y el paso es un paso hermanos todo lo que nosotros teníamos que insistir a su pasaje era la cifra de la vida pues tu marido mi mujercita aparece un chico de 20 y ha venido mi mujercita hermanos Dios es grande lo sea en amor paz salud y próspero en paz del Espíritu Santo amén hermanos hemos celebrado la misa desde viernes 25 con gozo más podemos partir gracias a Dios mil gracias por este Dios amén amén con más amén 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 Aquí estoy, bajo tu presencia, quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, siguiendo en la herida, quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, siguiendo en la herida, quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, bajo tu presencia, quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, siguiendo en la herida, quiero decir que sí, como María. Como es, grande, 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 hermoso fin de semana y caminemos en gran salida. Y vamos, vamos.